A todos, gracias por venir a una rueda de prensa que jamás nos imaginábamos que tendríamos que dar y que tomar esta decisión en el día de hoy ante lo que está ocurriendo en torno a los fondos europeos EDUCI. Como todos sabéis, Chiclana ha perdido las dos primeras convocatorias de estos fondos europeos, de estas ayudas europeas. La han ganado todos los pueblos y ciudades de la provincia, Cádiz, San Fernando, Jerez, Puerto Real, todas menos Chiclana. Y en esta tercera convocatoria el Gobierno municipal está dando todos los pasos necesarios para, a pesar de enfrentarse en esta tercera convocatoria, concurrir con ciudades, con todos los respetos, pero ciudades de tercera, ciudades mucho menor calado que Chiclana, está dando todos los pasos para que volvamos a perder estas ayudas. El último hecho es que no tenemos a día de hoy el proyecto que se va a presentar para la solicitud de estas ayudas europeas. Y esto tiene una importancia radical desde el punto y hora de que nos han convocado al pleno para el viernes a las ocho y media de la mañana, una hora muy buena, por cierto, para que cualquier chiclanero ponga la radio y lo pueda escuchar en el debate, cuando sabe todo el mundo que a las nueve entran los niños en el colegio y que habitualmente la gente está a esas horas en otros menesteres. Pues bien, cuando se convoca un pleno se tiene que dar el documento que se va a debatir en pleno. Es más, antes de los plenos hay una comisión informativa, que es un mini pleno. Pues cuando se convoca ese mini pleno, esa comisión informativa, ya tiene que estar el documento definitivo. Tuvimos en el día de ayer la comisión informativa, nos habían dado un borrador, un borrador del documento y pongo simplemente a efectos ilustrativos y enseño esto. O sea, este es el borrador que nos dan y esto es un ejemplo gráfico para que cualquier ciudadano pueda ver la desfachatez de este gobierno. Aún así, cuando se contrata una empresa se le tendrá que decir, vamos a ver, si el plazo termina el día 22 de noviembre y ya hay que pasar por pleno, pues vamos a empezar a contar los días para atrás. Yo creo que es algo muy elemental. Si el pleno lo tengo que tener el día como mi tarde, el día 21 y tengo que convocar dos días antes, tengo que celebrar la comisión informativa y convocar dos días antes, pues el último día donde me tienes que presentar el documento es este. Y no se presenta. Habrá que asumir responsabilidades, ¿no? O nunca se van a asumir aquí responsabilidades. Hablamos de la participación pública. Se le dice ayer al delegado, oiga, la participación pública no ha existido en esta tercera convocatoria. Absolutamente nada. Y dice que esto es de primero de concejal, ¿eh? Y así se lo dije ayer expresamente en la comisión informativa. Dice, no, es que esta tarde, por ayer martes por la tarde, vamos a tener una reunión con asociaciones. Y le digo, el documento, en el momento en que se convoca en la comisión informativa, está cerrado. Vale por ser lo que es, que si nos dice que es que está maquetando, pues vamos a aceptarlo para la comisión informativa este borrador. Pero, hombre, decir que es que va a incluir como participación pública un acto que es después de cerrar el documento, me parece que no pasa ni de preescolar de concejal. Y se lo dijimos en esa reunión. Y lo mantenemos. Y lo dijimos ayer en la comisión informativa. El Partido Popular, aunque el proyecto sea una verdadera porquería, y me van a permitir esta expresión, lo va a apoyar. Va a votar favorablemente. Porque los chiclaneros necesitan estos 10 millones de euros. Ahora bien, eso es una cosa. Y otra cosa es que ni siquiera tengamos el proyecto. Nosotros vamos a votar lo que nos presenten, pero que nos lo presenten. Y eso debe quedar clarísimo. Nosotros lo vamos a apoyar sí o sí, al 100%, pero que nos den el documento. Y hoy hemos presentado un recurso porque, repito, no es ni mucho menos de una importancia menor. Estoy hablando de una vulneración de los derechos fundamentales que, desde el Gobierno municipal, con el máximo responsable de José María Román como alcalde, que se le advirtió que Adrián Sánchez no es capaz de sacar esto adelante y lo ha demostrado, y ya tiene que ser cesado, porque no ha tenido el documento a tiempo, para que anule la convocatoria y lo vuelva a convocar en tiempo y forma. Esto hay que presentarlo el día 22, último día de plazo. Tenemos todavía tiempo suficiente. Si anula la convocatoria en el día de hoy, y hoy mismo vuelve a convocarla con el documento definitivo, hoy es miércoles, podríamos celebrar el pleno el lunes. Incluso el martes lo podríamos celebrar, porque el último día para presentarlo es el día 22, y el martes estamos a día 21, si no recuerdo mal.